Ah, pues está muy bien para que podamos hacer las actividades cada uno como persona porque así hay más facilidad de poder desempeñar nuestro trabajo y estar en familia o salir a la calle a divertirse o a reunirse, o sea que es una buena noticia. No creo que realmente estemos ya aptos para volver a la normalidad, aunque sí ya se está tomando las medidas. Yo creo que eso ya debería haber sido o debería ser cuando ya estemos todos vacunados realmente toda la población y ya se considera toda la población vacunada, aunque sí, pues no, yo opino que todavía no debería ser considerados una problema. No, no estoy muy de acuerdo porque siento que muchas personas no estamos tomando todas las medidas que deberíamos de tomar y creo que eso puede desarrollar nuevamente otra ola de personas contagiadas. Porque se da como bandera verde a las actividades que solíamos tener y que requieren más personas, aglomeración otra vez, otras de contactos con las personas, pero el virus sigue existiendo al final de cuentas. Pero pues tenemos que volver a la vida, a la vida que teníamos, entonces con todo eso siempre que se intenta. Buena idea, igual, mala idea. Pero pues todos tenemos la conciencia de que el virus existe. Hay vacunados, eso no quiere decir que no se van a enfermar, pero pues ya que siguen teniendo los cuidados y las medidas que están establecidas. ¡Suscríbete al canal!